La actividad de la caña de azúcar permite a muchos hogares en los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas tener ingresos. En la pasada Zafra 2017-2018 se generaron alrededor de 15 mil millones de colones que se distribuyen en toda la agrocadena de producción, desde el dueño de la finca, así como los cortadores, transportistas, ingenio y la industria. Recordemos que una molienda para el ingenio general o para la región representan ventas generales para todo el sector, cerca de 15 mil millones. Es decir, esos 15 mil millones llegan al sector de colones, 15 mil millones de colones llegan al sector de la región. Aquí estamos hablando del cantón de Pérez, Celedón y Buenos Aires, que son los dos cantones que tienen una actividad cañera. Entonces, esos 15 mil millones los repartimos entre todos los actores involucrados, 3.116 productores que participan con su entrega, todos estos cortadores de caña, la mano de obra, los transportistas, todos los actores y proveedores del servicio en esta agrocadena productiva se benefician de esas ventas o de esa generación de riqueza local. En el ingenio general también se genera mucho empleo durante el proceso de molienda. El ingenio general es una agroindustria local que genera mucho empleo. Recordemos que hay más de mil personas involucradas en cuatro o cinco meses de operación que están vinculadas a la operación de la molienda y pues además de que generamos empleo, generamos riqueza, distribución de recursos que se distribuyen en la región. Entonces, pues la agroindustria es caña, es un medio de desarrollo local para la región y pues en buena hora que logramos culminar satisfactoriamente la molienda. Este año la zafra en Pérez Celedón tuvo un aumento que llegó hasta las 310 mil toneladas.